Los reconocidos palmeras y este DJ, estamos hablando de Fer Palacios, así que fusionando diferentes generaciones, diferentes etapas y modalidades. Y vamos a seguir en la tarde con diferentes voces y también con distintas manifestaciones y disciplinas artísticas, porque desde lo musical nos vamos a ir a lo actoral, a lo teatral y en este caso nos visita Lucas Maggioni, más conocido como Pato, porque es conocido aquí en Bernado Tuerto, nos estará contando ya en instantes, pero fundamentalmente te saludamos y te agradecemos enormemente porque con estas condiciones te viniste hasta los estudios del VerteBas y que gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Chica, y a todo el programa, a todo el canal. La verdad que muchísimas gracias porque, bueno, nosotros no somos acá, somos un elenco que se conformó en Rosario y cuando llegamos a otras localidades que nos reciben así, con ganas de escucharnos y de compartir un poco lo que estamos haciendo, a nosotros nos llena un montón. Así que muchísimas gracias y gracias por toda la ternura que tienen ustedes hacia nosotros. Y más en este día que está cálido aquí, el estudio está calentito, la verdad, porque supongo que se ha mojado un poquito en el cruce, quizás. Sí, pero no, o sea, en un taxi no lluega adentro, por favor. Y antes de comenzar a profundizar sobre esta propuesta que estará esta noche en el Galpón del Arte aquí en Bernado Tuerto, preguntarte, porque recién nos contabas que tienen cierta conexión, quienes integran esta propuesta que hoy llega con la ciudad de Bernado Tuerto, con el ámbito formativo y educativo. Sí, bueno, el director de Últimos, lo más reciente en el tiempo, es Alejandro Leizamón, que ha estado bastante años en la Escuela Provincial de Artes, la número 3 de acá, la que queda por Redón y Ruta 8. Y bueno, yo también soy docente de teatro de animación y seminario de puesta en escena en el profesorado de teatro. Así que, como yo le contaba antes de salir, tenemos como una comunidad que está interesada en estar con nosotros, en venir a ver lo que hacemos, porque imagínate, nosotros somos docentes de Rosario. De Rosario, bueno, yo vivo en San Lorenzo ahora actualmente. Pero, nada, nos encanta venir acá porque sabemos que tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad educativa, que siempre... Yo recuerdo, mira, yo entré en el 2017 a trabajar ahí. Y que estoy ahí adentro, nada, siempre me habían dicho, che, ¿cuándo vas a venir con algo? ¿Cuándo vas a venir con algo? Y ahora se está dando la posibilidad porque, bueno, ayer estuvieron hablando con Luca un poco y Luca le comentó que, gracias a la provincia de Santa Fe, que quedamos seleccionados en un subsidio de circulación, podemos estar haciendo otra gira. Qué bueno. Yo no sé si hay más preguntas anteriores, pero, no sé, rena, por ahí me le adelanto, pero quiero saber últimos. ¿Qué es últimos? ¿De qué trata? Bueno, último de los más recientes en el tiempo cuenta la historia de tres artistas andariegos, tres trotamundos, casi como los jugulares en una época antigua, que viajan en un carrobato hacia un lugar donde poder hacer su espectáculo, que nunca se sabe qué tipo de espectáculo es y qué tipo de artistas son, pero tienen un espectáculo y tienen ganas de hacerlo para hacer reír y divertir al público, con el objetivo de pasar la gorra. Esas son sus ambiciones, son sus ganas, o sea, ese es su objetivo. Pero el problema es que nunca llegan a ese lugar, que en el medio del camino se pierden, se empiezan a ver rispideces, echándose la culpa, che, vos tenías que saber el camino, no, no, pero me mandaron a manejar y yo lo sabía, o nos pasamos, o no arranca el auto, se detiene. Todos esos problemas son los que hacen el conflicto de la obra, y bueno, que es un poco un paralelismo en la vida de cada uno, o sea, de cada uno como espectador o como artista, de que por ahí uno tiene como una meta en la cabeza, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a Buenos Aires, yo quiero salir, bajarme del auto y que todos me aplaudan y me saquen fotos conmigo. Pero quizás ese no es el destino, o quizás es una idea diferente, y por ahí lo más importante y lo que le hace crecer a uno como artista, como persona, es el camino. O sea, es todas esas cuestiones que uno va ganando con la experiencia en el hacer, ¿verdad? Porque ellos, mientras tanto, no dejan de hacer su espectáculo mientras van viajando. O sea, lo interesante sería el recorrido de estos tres trotamundos que van a ir descubriendo, seguro, algunas cuestiones. Claro, sí, sí. Nosotros, bueno, la obra se llama Últimos también, porque cuando empezamos a trabajarla, ya cerca del 2018, 2019, cuando empezamos con los primeros ensayos, bueno, en todos los tiempos hubo crisis, y en ese momento también, pero bueno, nos planteamos como una premisa que qué pasaría si estos tres artistas que están arriba de escena son los últimos tres artistas de espectáculo que hay sobre la fada de la tierra, como que ya nadie va a ver espectáculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si son ellos los últimos tres encargados de hacer reír a la gente? Por eso son los últimos, porque llevan como esta tradición, este deseo, estas ganas que tienen de trabajar, de hacer su espectáculo, de vida de artista, ¿verdad? Pero, bueno, no encuentran público, no encuentran lugar, no llegan a su objetivo. O sea que ponen en escena, como decías, esto que por supuesto es indeseado, pero puede llegar a pasar o es el desafío de trabajar para que no suceda en la vida totalmente real. Sí, sí, mirá, yo creo que hay una cuestión de que por ahí, a ver, yo le hago el paralelismo este con los futbolistas. Uno cuando ve a un futbolista triunfar, dice, oh, mirá, la re pegó el millonario, está en Europa, qué sé yo, jugando finales, qué sé yo. Pero en realidad hay todo un camino atrás y hay miles de personas que no llegaron, pero no significa que esas personas tampoco no hayan tenido éxito. o no lo estén pasando bien. Bueno, con los artistas pasa lo mismo, pero hay uno, qué sé yo, se queda con estos artistas que están brillando, qué sé yo, en MTV, bueno, MTV no sé si ya quedé un poco. Sí, porque ahora no pensiste, sí. No sé, como decir, bizarrado, que están en Spotify, etcétera, etcétera. Y son, si bien son artistas bastante jóvenes, son artistas que arrancaron de la nada, arrancaron de su cuarto con ideas, con pequeñas ideas. Entonces un poco es eso también en el público, como seguir fogoneando de que de un día para el otro no te vas a hacer Messi, ¿verdad? No vas a hacer eso, sino que es todo un camino y un trabajo que por ahí tiene su momento de alegría, por ahí su momento de tristeza, pero lo más lindo de todo esto también es que la obra tiene un mensaje que como no atravesó la pandemia también, de que en estos problemas que ellos tienen para llegar, cuando se detiene el auto o cuando se pierden, se dan cuenta que están acompañados, están con compañeros y que eso es lo más importante porque, qué sé yo, una de las cosas más, o sea, de las lecciones que no pudo haber dejado la pandemia es que nadie se salva solo, ¿verdad? O sea, como que uno solo en la vida puede hacer su camino individual, pero creo que la felicidad es más linda en colectivo, cuando es una realidad en conjunto, ¿verdad? Y un poco la obra marca eso, que se necesita del otro, de la mirada del otro como para poder salir adelante. Qué gran mensaje, qué bueno y cómo lo describís también y recién marcabas que esto comenzó a trabajarse en el 2018 y de aquel punto inicial esto es una obra totalmente guionada, escrita por ustedes, se basaron en algo existente. Mirá, Alejandro Leizamón es básicamente el que nuestro director y autor y también ha construido los títulos de la obra, es quien le ha dado la impronta dramatúrgica a esta obra. Él tiene un método de creación en el que nosotros tuvimos un año, año y medio más o menos, sin prisa, ¿verdad? O sea, porque estábamos sin prisa. Yendo a los ensayos y él nos decía para la próxima semana traigan esto o en el medio del ensayo lo que trajimos bueno, hagan otra cosa. Y él iba con su libretita con sus cosas anotando o en su cabeza como dejándose en claro qué era la cosa que necesitaba para dónde iba la obra y siempre bien marcado lo que es estético. Un poco de lo que él siempre nos marcaba era que como las imágenes que nosotros tenemos en escena son como si fuese algo más pictórico, como si fuese un cuadro, ¿verdad? Y eso es lo bello también porque una obra de teatro si está escrita es aburrida, ¿verdad? Y si yo estoy arriba del escenario leyendo la obra también, para ahí lo importante es cómo la contamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros cuando estamos actuando y por ahí cuando hablo con los espectadores cuando salen escucho, che, me gustó mucho la parte que hicieron tal cosa porque yo no sabía qué pasaba si era verdad, si era mentira, ¿verdad? Entonces eso es lo que está bueno, es no solamente la pluma de Alejandro sino también su dirección en saber cómo contar esta historia. Y aprovechar cada recurso, recién estábamos viendo en imágenes el vestuario también que cuenta muchísimo y quisiera que me digas cuando vayamos a ver a esta obra, ¿con qué nos vamos a encontrar desde lo estético? Como recién veíamos en las imágenes que ahora después vamos a volver a poner, cuántas personas son en escena, si van a ser estos tres trotamundos solamente o va a haber más, si hay música, ¿cómo se desarrolla? Bueno, nosotros, estos vestuarios que ustedes están viendo ahí lo ha hecho Agustina López que es una vestuarista tremenda que ha trabajado en el teatro del ciclo, ha trabajado con el circo del sol, ha trabajado en un montón de lugares no solamente para teatro sino que también para cine por eso también si ustedes ven los vestuarios de ella tienen una calidad y unos detalles tremendos que bueno que yo siempre digo que los vestuarios está buenísimo cuando si ustedes se imaginan estas imágenes que están viendo acá se lo imaginan como si fuese una silueta como si fuese una sombra entonces se pueden diferenciar de cada uno son reconocibles son tres personajes totalmente diferentes y que con sus colores con su vestuario con su accesorio por ejemplo fíjese que cada uno tiene un sombrero diferente o una trama en su saco diferente también revela un poco la personalidad de cada uno si uno es más conservador si uno es más idealista de verdad si uno tiene más valor si uno es más tímido bueno y también los roles pero ahí los que están viendo ese soy yo ese soy yo que ese día estaba con sueño nada bueno comparto escena con dos actores que ayer ha estado Lucas Violetti acá que es un actorazo que viene de familia de artistas que bueno que la rompe en escena tiene una fuerza increíble y una voz tremenda que bueno les digo que vayan ahí está Gabriela Gabriela Bertazo así que serán dos hombres y una mujer en escena exactamente Gabriela Bertazo ustedes no saben lo cómica que es o sea si se van la gente sale deslumbrada y enamorada de Gabriela Gabriela también una gran laburadora del teatro representante del instituto de teatro que está en escena con nosotros que imagínense que tiene un trabajo monocrático enorme encima de ella que lo hace con amor y encima sigue produciendo cuando uno dice che mirá ¿de dónde te sacas tiempo para hacer todo esto? total nada ella es tremenda y bueno también como les dije además de ellos tres que estamos en escena bueno hay títeres hay audiovisual también hay música original también y bueno está la asistencia de Cindy Bruce que ella nos ha estado acompañando tanto en la producción como en la asistencia de dirección de esta obra ha estado ahí en conjunto con el director tomando nota entrenándonos a nosotros Lucas y en este caso preguntarte marcás que desde 2018 empezaron a trabajar en esta obra y desde aquel entonces siguen los mismos integrantes del elenco bien y a raíz de esta primera experiencia que tienen mejor dicho ¿fue esta la primera vez que trabajaban todos en conjunto o ya habían tenido compartido escenarios anteriormente? mira con Lucas Vidioletti hemos estado en algunas ocasiones esa imagen es muy sugerente sí miren lo que hay de Gabriela es muy melodramática ella nada bueno con Lucas Vidioletti hemos trabajado en algunas cuestiones escolares en Rosario porque más o menos nos graduamos en conjunto ambos somos docentes de teatro él es docente de títeres también bueno no y con Gabriela es la primera vez que estamos pero sí hay como siempre hubo como unas ganas de trabajar entre todo en conjunto también Alejandro nos convocó a nosotros porque él tiene mucho afecto hacia nosotros y creo que eso es lo bueno de que también las producciones se llevan a cabo siempre cuando hay deseo y cuando hay buenos vínculos entre nosotros y lo ha sido bastante próspero porque bueno como les dije ahora estamos haciendo esta gira ya después de dos años de estar dando la vuelta por Rosario también hemos ido a Santa Fe al teatro en la avenida Santa Fe hemos estado dos veces en San Lorenzo tenemos un deseo de seguir mostrando nuestra obra porque mucha gente nos llama mucha gente nos dice che vengan a hacerla acá que queremos verla queremos saber de que se trata queremos que ustedes compartan eso así que nada eso es como recontra gratificante cuando uno está en estos lugares acá contando un poco la obra o cuando alguien te dice che vi lo que están haciendo por favor vengan totalmente eso es recontra gratificante Lucas recién mencionabas a tus compañeros en escena más o menos que uno viene de familia de artistas que la otra es espectacular que estamos viendo aquí en pantalla ¿verdad? y de donde nació tu amor por el arte tu amor por la actuación algunas experiencias que has tenido ¿cómo surgió todo eso? ah bueno voy a contar un poquitito de la obra pero solamente para que la gente que lo está viendo lo está escuchando que tenga ganas de ir a ver en un momento nosotros nuestros personajes rompen y cuentan sus primeros pasos dentro del mundo del teatro y ahí bueno yo cuento esto lo que vos me estás preguntando ay bueno entonces no lo puede leer vos no no pero te puedo comentar que sí que yo cuando era chiquitito muy chiquitito yo era como bastante histriónico o sea entre mi hermano mis primos que se yo cuando nos juntaban navidad o año nuevo siempre decían che pónganlo a bailar che pónganlo a que diga alguna payasa yo con 5 o 6 años me llevaban para eso che miren lo que aprendí y bueno yo lo hacía pero lo hacía porque me gustaba y porque veía risa y eso me hacía sentir feliz acompañado más adelante más cerca de la adolescencia conocí la posibilidad de hacer teatro o sea que era como un lugar legítimo en San Lorenzo todo esto en San Lorenzo en San Lorenzo un lugar como che yo lo que vengo haciendo que hago con mis amigos con mi familia hay un lugar donde si yo me subo ahí lo puedo hacer no hace falta llegar a un programa de televisión o llegar a una película para estar haciendo esas cosas sino que yo las cosas que veía o los dibujos animados que yo veía o los libros que leía o las películas que veía yo digo che ahí lo puedo hacer y enfrente de alguien y es como más rápido entonces ahí como que me empezó a gustar el teatro empecé a anotarme en curso de teatro y ahí no paré nunca más empecé a hacer bueno decidí como un curso de teatro no solamente eso sino que bueno he organizado festivales he organizado talleres charlas giras así que nada ya estoy como no me bajo más de esta no solamente fue estar arriba del escenario haciendo cosas sino que también me gusta esto de poder trabajar con otros y en este caso hablas de la docencia que incluso tiene la posibilidad aquí en Venado Tuerto en la EPA número 3 en este caso de poder aprender y descubrir este mundo gracias a tu formación que también lo compartís ¿por qué la docencia? bueno yo vengo ¿qué querías darle o qué querés darle al otro? yo vengo de familia relacionada con la docencia y docente porque por ejemplo mi abuela era portera mi vieja era docente mi tía era docente y da la casualidad da la casualidad que ahora en este intento de la vida el grupo más cercano de amigos míos nos dimos cuenta hace poco que somos todos docentes somos docentes de geografía historia teatro música así que nada como que la docencia está cerca de uno por este deseo de querer yo por ahí pienso en Mauricio Cartún que decía que por ahí nada te da más ganas de vivir o más ganas de aprender las cosas que tratar de enseñarlas entonces qué sé yo para mí es un gusto estar siendo parte de acá de una comunidad educativa como lo que es la EPA y nada y el deseo siempre yo soy docente acá en un terciario en Puerto General de San Martín soy docente en un centro de día para adultos con discapacidad doy clase en primaria doy clase en secundaria y lo que más me gusta es estar en diferentes ámbitos o sea poder charlar con la mayor cantidad de gente y poder correr ese enfoque ese encuadre porque no es lo mismo hablar de una persona con discapacidad que a una persona adulta que a un adolescente con un niño y la verdad que poder vivenciar y atravesar la docencia de ese lado de no quedarme escasillado me hace generar siempre cosas nuevas para enseñar diferente y enseñar mejor y además también te debe llamar la atención quizás si bien como vos decís cada grupo por cada edad seguramente será diferente la manera en que vos le enseñás y lo que les compartís pero también las reacciones porque de repente la reacción que vos no sé le enseñás a un chico de la actuación y a un adulto o a un adolescente debe ser bastante diferente bastante colorido supongo vos sabés que me vas a acordar que hicimos una función en San Lorenzo para nada abierta a todo el público e invitamos al centro de día donde yo trabajo a los adultos con discapacidad y fue una de las mejores funciones que tuvimos porque nada lo que ellos ven es diferente a cualquier otra persona si tienen otra sensibilidad otra emocionalidad incluso y la verdad es que tanto los momentos que son de risa como los momentos de reflexión no es que no lo entendieron o que se yo entendieron mejor sino que la obra los acobijó a todos por igual y por eso siempre cuando terminan la función lo más linda es que la gente está ahí como lo lindo del teatro es compartir el momento o sea nosotros no queremos faltar el respeto al público que por ejemplo se preparó todo el día yo tengo una foto de un alumno que antes de que lo pase a buscar el taxi el colectivo estaba con la cabeza afuera mirando a ver cuando llegaba entonces toda esa cuestión de que la persona hace su rito para ir al teatro es una cuestión de que nosotros los artistas arriba del escenario tenemos que respetar la verdad o sea como no habría teatro si no hubiese público si no hubiese espectador entonces es muy lindo cuando el público se va agradecido claro y hablando de la obra que van a presentar en el día de hoy si no mal recuerdo que hoy ya vamos a decir bien todos los datos precisos con qué esperan o con las expectativas de ustedes se puede ir el público luego de verlos mirá el público de Nava Tuerto y yo un poco porque ya hace desde el 2017 que estoy trabajando acá y que estoy familiarizando con la territorialidad y todo yo sé que esta tierra es de artistas grandes verdad de grandes artistas bueno Ciudadanos Ilustre y demás y la verdad es que nosotros no es que venimos a decir che miren aprendan lo que vamos a hacer nosotros acá ustedes no saben nada no si nosotros respetamos totalmente al público acá porque tiene su bagaje tiene su interpretación de la obra y lo que nosotros esperamos o sea lo que nosotros queremos es entretener divertir por eso es un plan para toda la familia que vaya porque más allá de estas cuestiones existenciales y reflexivas que tiene la obra la obra es linda es tierna es entretenida puede ir con una persona adulta o un menor y la van a pasar bien van a irse del teatro hablando de lo que le pareció la obra y la van a pasar bien eso eso es como una garantía que nosotros le damos al público esa es la expectativa que van a esperar y que duración tiene en escena la obra la obra dura 45 o 50 minutos nada es una obra que es llevadera no se hace larga tiene momentos como yo le dije dramáticos emocionales de risa pero también claro eso es lo que iba me parece que tiene mucho humor porque ya en algunas fotos que estuvimos viendo la como se llama la vestimenta que ya es imponente y de repente en algunas postes vos decís a mi me da la impresión lo asocié porque me voy a arreglar bastante también y además también una cuestión de que solamente somos nosotros tres en escena un lugar vacío y el carromato nuestro de los artistas no es que hay una gran escenografía eso es lo que nos permite hacer la gira también lo que nosotros hacemos es crear paisajes oníricos y crear paisajes o sea la ruta se ve los caminos se ven cuando decimos si pasamos una vaca o un caballo se ve la vaca o el caballo por más que nos estén en escena entonces eso dejarles el lugar a la imaginación al público también es un acto de cariño también sí la posibilidad de abstracción que tanto hoy quizás el tener todo servido nos anula un poco ese funcionamiento mental que nos lo da la lectura o que nos lo da una puesta en escena como la que describiste sí y es la diferencia que tiene también el teatro con el cine como que el cine tiene todos los recursos tecnológicos habido para ver pero el teatro tiene ese momento ahí en vivo que lo que está pasando se hace una sola vez y que no se puede volver para atrás o no poder verlo en otro momento salvo que vuelvas a una función y vas a volver a esa función y te vas a vivir diferente así que eso es lo lindo del teatro Lucas y hoy hacías mención que están realizando esta gira que es gracias a diferentes programas a los cuales han accedido ¿de qué se trata esto? esto por un lado que les ha beneficiado a ustedes y por el otro preguntarte ¿cómo evaluás también la valoración que se tiene por parte de las instituciones entidades gubernamentales de los diferentes niveles como así también de los espacios quizás educativos de los espacios privados? mirá esto nosotros lo hacemos gracias a un subsidio que se llama Plan Fomento que es del Ministerio de Cultura de Provincia de Santa Fe que nosotros ya habíamos recibido un apoyo de ellos en el año 2020 para poder terminar la producción y también ahora lo que tenemos es un apoyo de circulación que nos da la posibilidad de trasladar la obra por diferentes localidades la verdad que nosotros encantados sabemos que también nos gusta producir de esta manera en conjunto porque creemos que el Estado tiene que ser un facilitador y un hacedor a los artistas ¿verdad? a los creadores yo no veo al arte como una cuestión solamente meramente expresiva porque si fuese solamente que uso el teatro para expresarme solamente para eso iría a terapia antes de estar haciendo teatro ¿verdad? yo creo que esto es una creación y que es para el público y que por eso el público tiene que tener el mismo derecho al acceso al voce tanto la gente de Rosario como la gente de Venado Tuerto en cualquier localidad nosotros también hemos participado por ejemplo en Rosario en un programa que se llama Mi primera vez en el teatro donde los chicos de un barrio que se llama San Francisco que es una villa es un lugar periférico han ido al teatro por primera vez o sea chicos chiquititos chicos de entre 8 y creo que los más grandes 12 años pero también estaban los hermanitos los más chiquititos con todos los trabajadores y hicimos una buena acción social y un buen trabajo para chicos que nunca habían ido a ver teatro y tuvieron esa posibilidad gracias tanto a provincia como a a la municipalidad de Rosario la verdad que es lo que te decía el estado tiene que estar para ser un facilitador totalmente yo siempre o sea está buenísimo lo que se hace siempre por ahí se pide más porque hay muchas grupalidades y bueno y estamos los artistas para estar demostrando que tenemos trabajo y trabajo de calidad para que el estado apoye a nuestro laburo claro y con respecto a esta experiencia que vos estás contando también ayudar a ese niño obviamente a pasarla bien por la obra que han presentado y demás pero quizás a sembrarle una semillita y que descubra un mundo y que sienta la pertenencia y que vea la importancia de lo que estás comentando justamente que por eso tiene que estar el estado presente sí sabemos que hay muchas personas niños y adultos que después de ver una obra preguntan dónde hay un taller de teatro sí la motivación o por ejemplo también este día que hicimos esta función que les estoy comentando nos quedamos un ratito después de la obra a hablar con ellos para ver si entendieron qué vieron le hicimos pasar al frente le prestamos nuestro vestuario entonces fue como que ellos también se sintieron ahí arriba del escenario como artista no es una cuestión de que de acá para acá no soy artista de acá para allá sí soy artista yo también puedo cruzar ese umbral y ser artista Lucas y usualmente preguntándote desde lo personal en tu caso siempre interpretás este tipo y participás dentro de este tipo de equipos actorales o también te has encontrado con algunos otros personajes de otras características sí sí bueno ahora yo también me estoy volcando un poco más en la dirección también gracias a todo lo he aprendido tanto en esta obra como en otro lugar estoy yendo más a la dirección ahora estamos por estrenar Juan de los Pájaros que es una obra de títeres también tengo en circulación tengo una obra que se llama Los Chuchos que trata sobre mito y leyenda de las provincias de Argentina está La Luz Mala El Pombero La Chancheca de Nada y La Solapa que son personajes de terror pero están como es una obra infantil la vuelta de tuerca que nosotros hacemos es presentarnos a ellos con miedo que tienen diferentes miedos y miedo a cosas reales que puede tener cualquier niño puede tener miedo a la falta de comida a que lo traten mal a que le digan cosas por su condición física o por su identidad sexual entonces bueno siempre como que yo trato de variar también he hecho otros personajes que por ahí son más dramáticos he hecho otro personaje más cómico pero bueno siempre en el hacer también me sigo entrenando porque no quiero parar el cuerpo pero me sigo entrenando porque el deseo de hacer teatro por ahí es lo que me motiva y me da vida Hay un poco de escribís y tenía para preguntarte porque vas contando un montón de cuestiones y por supuesto despertás en nosotros diferentes emociones sensaciones y pensamientos aplicado a lo de uno o pensando en los demás también pero en esta etapa de tu vida que todavía sos muy joven pero que venís atravesando casi desde pequeño con el teatro bajo el alma en este caso ¿qué es el teatro para vos? ¿qué significa en tu vida? El teatro es aquello que sucede como yo le digo cuando hay un artista y un espectador ¿verdad? o sea hay alguien que quiere presentar algo y hay una mirada o muchas miradas que pueden llegar a interpretar lo que están haciendo y dentro de un encuadre de una convención ¿verdad? como decir yo vengo acá porque quiero ver teatro quiero disfrutar quiero ver qué tiene para contarme ¿verdad? para mí el teatro es vida porque el teatro es darme cuenta que no estoy solo y que sé que puedo contar con más personas es una ayuda es un cable a tierra no es solamente una expresión sino que también un lugar de creación donde yo también puedo laburar con un montón de gente y puedo seguir transformando esta realidad ¿verdad? no es solamente reflejar la realidad sino que es transformarla Lucas y también hoy hacías mención hablando de tus compañeros y del director en este caso ustedes ya conforman permanentemente un grupo de teatro una escuela de teatro o se los va convocando de forma aislada quizás y de esta forma se agrupan bien este fue un proyecto que se originó desde Teatrón Artes Escénicas que es un grupo que tiene 12 años más de 12 años de trayectoria y que bueno que para este proyecto en particular se convocó y se vinculó a Lucas a Gabriela a Agustina porque era un trabajo particular ¿verdad? era un trabajo que necesitábamos más gente nosotros siempre nos manejamos más por el lado de los títeres por otras por otras ramas pero esta es una obra que necesitamos actores también tenemos actores actores titiriteros entonces por eso es un elenco concertado que bueno que ha rendido frutos seguramente te quería preguntar Lucas es la primera vez que viene la obra aquí a Venado Tuerto y también si es la primera vez que actúas acá en Venado Tuerto o ya has actuado antes sí a ver es la primera vez que viene la obra nosotros hemos venido con otras obras de teatrón pero así en el Galpón del Arte en Venado Tuerto es la primera vez la primera vez que actúo he actuado por acá cerca en Teodolina sí en Teodolina claro ahí está la fiesta del teatro está la fiesta del teatro sí ahí hemos ido con el mojado una obra de títeres pero actuar actuar acá en Venado Tuerto es la primera vez o sea que estamos de estreno hoy en la ciudad todos al Galpón del Arte no además estuve ahí en el Galpón del Arte es un teatro hermoso es recontra confortable así que pueden ir el día está lluvioso pero van ahí no hay una sola gotera van a escuchar muy bien porque tienen muy buena acústica así que nada se los espera para disfrutar para pasar un buen momento además este día yo también lo asocio con ver algo lindo y más que nada una obra en vivo como está puesta en escena que nos estás relatando ni hablar que hay que ir sí o sí 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 aprovechen a salir aprovechen a salir por más que esté el día lluvioso aprovechen a salir que era lo que más extrañábamos cuando estábamos en pandemia que estaban los días lluvios y igual queríamos salir así que aprovechen que siempre es lindo salir y vamos a pedirle por favor a él y nuestra compañera si es posible poner el flyer donde se difunde específicamente allí lo tenemos muchas gracias y de esta forma repasar que hoy viernes es la única función en este caso a las 21 a 30 horas las entradas anticipadas tienen un valor de mil pesos estudiantes y jubilados abonan 700 pesos y aquellos que son socios del galpón del arte 500 pesos advertencia porque Lucas ya nos decía que en este caso hay muchas personas que conforman la familia educativa de la escuela provincial de arte número 3 que obviamente van a estar apoyando así que seguramente quedarán algunos lugares para poder acercarse como bien él remarcó también va destinada esta obra desde pequeños a adultos así que vamos a dejarte la posibilidad la reserva las consultas las podés hacer a través de las redes del galpón del arte que en instagram los encuentras como galpón del arte explícitamente y si no el número de whatsapp que ya lo tendrías que tener agendado o sabértelo porque es muy fácil 3462 32 00 20 3462 32 00 20 es el número de whatsapp del galpón del arte y si conoces a alguien algún referente también le podés escribir y amablemente anotan la reserva para esta noche a las 21 30 en el galpón del arte así que ahora vamos a volver de la imagen algo que haya quedado pendiente como te pasamos por tantos lados y aprovechamos tu presencia algo que quieras agregar porque la verdad que charlar con vos más allá de hacer hincapié en la presentación que hacen estuvo bueno para poder contextualizar desde otros aspectos del teatro no la verdad que es re linda la entrevista nunca me hicieron una entrevista tan linda como esta gracias te lo agradezco porque son muy buenas y nada seguramente ya sea con otra otra hora volver con último con otro espectáculo bueno vamos a armar algo acá en los estudios para ser en vivo ah puede ser puede ser si tremendo tremendo no pero si cuando se pueda volver con otra hora estaría bueno venir y charlar también podemos venir con los chuchos ahora en vacaciones de invierno así que que el galpón del arte siempre organiza para las vacaciones de invierno fechas si 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 además tenemos muy buena relación con la gente del galpón del arte pero bueno muchísimas gracias por la invitación así que así le agradecemos también a Lucas que se vino con este día de lluvia hasta los estudios del VerTV uno de los tres actores y actrices que estarán en escena esta noche desde las 21 a 30 con última